Vamos avanzando cosas importantes en la planificación. En definitiva, son estos 40 días que nos van a poner en un torneo rápido, por suerte. Así que bueno, eso es muy importante para nosotros. Así que bueno, estamos en una etapa importante, interesante y de gestación. Eduardo, me imagino que también es una tranquilidad esto de los 40 días, de ya no tener que andar pensando en el teléfono seguramente con los dirigentes de falta este nombre, falta el otro. Ahora es como decía usted, ponerse a trabajar, seguramente desde los físicos, después de los conceptos tácticos, pero me imagino que también hay una tranquilidad ya resuelta, ¿no? Sí, hay un detalle muy importante, que esta tranquilidad que vos hablás, se logró prácticamente con Mario, ¿no? Mario Romay en este caso, cuando empezamos a plasmar el armado del equipo, se logró una tranquilidad hace 15, 20 días atrás. Cuando, por suerte, dejamos esa fecha libre a ver cómo se posesionaba el equipo, hasta que apareció, bueno, a último momento Franco Vieta, ¿no? Que en definitiva de eso se trataba, porque fuimos armando el equipo en parejas, posicional, me refiero, ¿no? Dos por puesto, y eso se logró prácticamente hace 15 días, como te decía. Entonces, eso te da más tranquilidad, porque no estás sobre la hora, ¿sí? Armando el equipo, entonces es buen indicio. Después de habernos ensamblado de manera formal, allá hace por dos o tres meses atrás, y empezar a ir armando el equipo, se hizo oficial y con presencia hace poquito. Entonces, todo ese tiempo que transcurre en el medio, uno va proyectando y tratando de, bueno, por lo menos desde mi lugar, desde la posición que voy a ocupar, inclusive desde las demás posiciones también, creo que a todos nos pasa lo mismo, llegar acá y tratar de bajar un poco eso, de plasmar esa energía en función del equipo, en disposición de los profes, que este es el momento por ahí en el cual tenemos que ir minuciosamente y trabajando lo que más podamos, ¿no? Venimos de una inactividad, de no competir durante mucho tiempo, y tenemos que ponernos a tiro, ponernos a asimilar todo lo que venga del lado del cuerpo técnico y de lo físico que en este momento es muy importante y es lo que creo que nos va a dar de comer durante todo el año.